Sale a buscarme, no importa, no tengo mi herida Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia Me has venido a buscar He visto tu amor, me puse a llorar Siento tu perdón Y sales a buscarme, no importa, no tengo mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia Me has venido a buscar He visto tu amor, yo me puse